Costarricenses, hoy tengo que darles una lamentable noticia. Isabela del Milagro acaba de fallecer hace algunos minutos en el Hospital Monseñor Sanabria. Sin lugar a dudas, este hecho tiene que marcar un antes y un después en la forma de atención a las madres y bebés recién nacidos en nuestra institución. Hemos puesto una denuncia penal desde el día miércoles y vamos a hacer todos nuestros esfuerzos para llegar hasta las últimas consecuencias en este caso particular, pero no se va a quedar ahí. Vamos a revisar absolutamente todos nuestros esquemas de trabajo para que estas situaciones nunca más se vuelvan a presentar. Desde acá les mandamos un abrazo fraterno a toda la familia de Isabela que pasa por este momento tan doloroso y nuestro cariño solidario para esta familia que hoy sufre esta pérdida. Bueno, primero que todo unirnos con el dolor de la familia, definitivamente siempre la pérdida de un ser querido y en este caso una niña que luchó hasta el último momento definitivamente remite todavía una connotación mayor. Y como gerencia médica nos unimos a ese dolor que en este momento embarga a la familia. Asimismo, pues establecer que la institución, tanto presidencia, junta directiva, gerencias principalmente orientadas a establecer cualquier tipo de mejora que exista en los protocolos ya existentes que tenemos a nivel de la institución para el abordaje tanto de la madre gestante como del recién nacido y en este caso muy lamentablemente el hecho que se ha venido denunciando por diferentes medios en los cuales también la institución está realizando una investigación exhaustiva que nos permita llegar a la verdad real de qué sucedió y establecer las medidas correctivas y disciplinarias que haya que realizar y buscar que este tipo de casos no se vuelvan a repetir tal y como lo ha indicado la misma presidencia ejecutiva. Sí, la institución tiene varios años, prácticamente más de 7 u 8 años de venir estableciendo una serie de protocolos con la finalidad de dar cada vez una mejor calidad de atención y una atención más oportuna a todas las poblaciones vulnerables donde destacan tanto la madre gestante como los recién nacidos. Eso es un esfuerzo que la institución viene realizando, inclusive procesos de capacitación, visitas, supervisiones a los diferentes centros y es parte también de los mecanismos que seguiremos fortaleciendo a lo largo del tiempo con la finalidad de ir dándole a cada una de las unidades las mejores oportunidades y a nuestros asegurados y a las personas que requieren nuestros servicios, darle una atención oportuna y de calidad. Quería informarles que lamentablemente el día de hoy, en horas de la mañana, ha fallecido nuestra querida Isabela. Ella presentó una serie de complicaciones en horas de la madrugada y mañana del día de hoy que llevaron a tan lamentable hecho. A todo el pueblo de Costa Rica le envió un abrazo solidario y particularmente a toda su familia y seres queridos ante tan irreparable hecho.